... Hace siete años cambió mi vida de forma radical... ...porque ese año tuve mellizos... ...después de un parto complicado... ...y la niña a los siete meses nos dijeron... ...la diagnosticaron de parálisis cerebral infantil. Todos los niños, personas adultas... ...con problemas neurales... ...con problemas en el desarrollo de su sistema nervioso... ...son capaces de modular ese sistema nervioso... ...a través de las técnicas de neurorehabilitación. Persigue el que los niños alcancen... ...en su mayor nivel de autonomía... ...cuando lleguen a la edad adulta. Estamos trabajando a nivel motor con dos sistemas... ...para mejorar el movimiento de los niños... ...y en el plano cognitivo estamos trabajando... ...tanto en la rehabilitación visual... ...como en la ejecución de nuevos test... ...que nos permitan detectar distintos tipos de impulsividad... ...que se dan en los trastornos del neurodesarrollo. En el campo de la neurorehabilitación infantil... ...es necesaria aún muchísima investigación... ...sobre todo en el campo de las nuevas tecnologías... ...y yo insistiría... ...en el desarrollo de nuevas aplicaciones... ...para niños con trastornos motores. Cuando un niño con discapacidad llega a casa... ...parece que se cae el mundo encima... ...sin embargo la mejor forma de afrontar este problema... ...es tratarlo con normalidad... ...y buscar a los mejores profesionales... ...que vayan a trabajar con él... ...y a estimularlo desde el principio.